Y digo que comienza el mes grande del municipio de Los Ralejos y nos encontramos en este precioso lugar en la calle del medio número 20 en uno de los patios característicos de este municipio donde las tradiciones y la cultura es una de esas señas de identidad y antes que nada pues quería agradecerle de verdad y de corazón en nombre del ayuntamiento y de todas las personas que van a organizar esta fiesta pues a Begoña y a Sebastián que los tenemos por aquí el poder permitirnos hacer esta presentación en este lugar. Y en este patio porque estas fiestas son de dentro hacia afuera llevamos dos años en que la pandemia no nos ha permitido poder celebrar la fiesta como hubiéramos querido y la hemos vivido pues desde la intimidad con la familia con los amigos en la medida de nuestras posibilidades. Y además los patios han sido protagonistas de las fiestas durante todos estos años y este símbolo de estar en un patio tan característico lo queríamos representar de esa manera, unas fiestas que nacen desde dentro, desde la cultura, desde el sentimiento, desde lo arraigado del Ralejero y de la Ralejera hacia la explosión de la calle. La explosión de la calle en ese 3 de mayo tan importante para este municipio, ese pique pirotécnico, desde la devoción a la cruz, símbolo del municipio, a Nuestra Señora de los Remedios como no podía ser de otra manera. Comenzaremos con la cruz y terminaremos con la señora. Más de 70 actos que se van a realizar durante todo el mes. Actos de carácter cultural, deportivo, festivo, bueno pues una amplia programación que detallará el compañero a continuación. Y además comentarles que la vamos a realizar, bueno pues con la normalidad que venía siendo hasta hace dos años, programados nuestro baile de magos, esas grandes citas, esa romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, ese festival de las islas, nuevamente en directo con las ocho islas sobre el escenario. Y además con una protagonista que va a ser la isla de La Palma. Nuestro pregonero, como ya bien saben, será el compañero y amigo presidente del Cabildo Insular de La Palma, don Mariano Hernández Zapata, que le va a poner voz a ese agradecimiento, yo creo que también del pueblo palmero, a esa solidaridad que los vecinos de esta localidad prestaron durante todo el proceso e incluso también hasta este momento del volcán de Cumbrevieja. Ahí estuvimos con una recaudación económica, nuestros bomberos voluntarios prestando esa ayuda y La Palma de verdad no podía ser protagonista, no podía dejar de ser protagonista en este año. Y la devoción, que como bien ustedes saben, es el ejangular de estas fiestas. Si no hay devoción a la cruz, que la hay y lo saben perfectamente, si no hay esa vinculación directa a nuestra parroquia y a nuestras tradiciones, todo lo demás es superfluo. Y nuestras fiestas, las fiestas de mayo, están fundamentadas en ese símbolo que llevamos en el corazón con el significado que eso lleva también y en la Virgen María bajo su vocación de la Virgen de los Remedios. Y efectivamente, pues antes había estado, pero solamente como espectador, ahora me toca estar con la intención de compartir con toda la comunidad lo que ellos llevan en su sangre, si se quiere decir de alguna manera. Y aprovechar toda esta experiencia para convertirla verdaderamente en una actividad cultural que va soportada con una experiencia de fe, porque desde allí parte toda esta situación. Evidentemente, tenemos la fiesta de la cruz, con luego, por supuesto, Santa María de la Cabeza, San Isidro y terminando con nuestra Señal de los Remedios. Si no fuera por esto, no tendríamos fiesta. Entonces, lo demás simplemente va a enmarcar lo que corresponde a esta fiesta y, por supuesto, darle la importancia que tiene. Sí, es verdad que, como decías, ya hemos pasado algún tiempo con ganas de volver a encontrarnos y yo creo que eso nos ayuda un poco al entusiasmo de la gente. Nosotros acabamos de salir de la Semana Santa, preparamos la Semana Santa con expectativa, si teníamos gente que participara o qué tal. Y definitivamente podemos decir que fue un éxito. Fue un éxito en el encuentro de la gente, en la oportunidad de vivir con intensidad la Semana Santa y en la participación de cofradías, etc. Y yo pienso, igual, que la gente tiene el mismo entusiasmo ahora para encontrarse en el mes de mayo. Y ya se ve en las calles. Les digo, a mí me toca vivirlo este año con ustedes y ya he visto a la gente en el afán de enramar las calles, que le están poniendo mucho color y ahí se ve la alegría y la oportunidad de compartir el hecho de que los vecinos ya se van encontrando con esta misma disponibilidad. A mí me entusiasma, sí, efectivamente me entusiasma. Y yo creo que desde la parroquia, pues todos los grupos apostolados también tienen esa misma disponibilidad. Esperar el día clave para poderse hacer presente en toda esta cantidad de cosas. Y ya no es solamente un día, sino que todo esto que va preparándonos como introducción ya va permitiendo que la gente se encuentre. Y ya se va sintiendo este clima festivo, este ambiente festivo, que permite que la gente vuelva a compartir miradas, sonrisas, expresiones de cariño, expresiones de fraternidad. Entonces, todo tenemos que aprovecharlo. Este año, pues, llevaremos, por supuesto, la programación normal que se ha llevado todos los años. Pero sí es verdad que tenemos un trigo sin alterar los horarios de misa y toda esta cantidad de cosas que van en torno a la actividad pastoral de la parroquia, donde esperamos participen también todos los grupos apostolados. Estamos invitando incluso para que las cofradías se hagan presente en la procesión del día 3 con sus estandartes y con el hermano que lleva el báculo representándolos allí. Y es una manera de estar como parroquia y de hacernos sentir también el hecho de que finalmente es una actividad parroquial, donde todos tienen espacio, hasta los niños de catequesis. Yo, por lo pronto, pues, simplemente voy programando con mi gente y con la misma intención de darle cabida a todos, ¿sabes? Donde, como les decía, donde todos tienen que participar, donde todos tienen algo que aportar. Y entonces, pues, simplemente nos hacemos eco del sentir realejero en la invitación a que podamos participar de esta fiesta con el corazón dispuesto. Un esplendor que va a venir de mano con ese lema, los realejos con el deporte. Y es que desde este mismo viernes, pues, ya tendremos esa vertical del asomadero, esa 11 edición de esa carrera de montaña del asomadero, con uno de los desniveles, me atrevo a decir, más impresionantes, pues, a nivel tanto medioambiental como deportivo, con los que cuenta Canarias, y que será el preámbulo de ese pregón que, como bien comentaba antes el Teniente de Alcalde, este año tiene sabor palmero, y es que en la voz de su presidente, Mariano Hernández Zapata, los realejos va a rendir un homenaje a ese tesón, a esa constancia, a esa superación que ha tenido el pueblo palmero después, pues, de esa erupción del Cumbre Vieja. Y arrancamos prácticamente el mes de mayo recuperando uno de esos actos populares que se había perdido y a propuesta de todos los colectivos vinculados con la fiesta, como es esa cabalgata anunciadora. Es una de las principales novedades de este año. Vuelve la cabalgata anunciadora de las fiestas de mayo, y lo hará por ese recorrido tradicional, Calle del Sol, Calle de la Pila, Calle del Medio, terminando en la Avenida de Remedios, con las calles como protagonistas y también con esas candidatas a Romera Mayor. Y entroncamos esos días claves en la festividad de Cruces y Fuego, declarada de interés turístico nacional, y que el día 2 pondrá todas las miradas en el núcleo de la Cruzanta, con más de 100 cruces engalanadas, entre saguanes, esquinas, capillas, que muestran esa pasión del cruzantero, tal y como ellos lo definen. Vive como un cruzantero ese noche y día de cruz, que nos hace volver a abrir nuestras puertas para recibir esa noche y en la mañana del día 3, pues, a turistas venidos no solo del resto de la isla, sino también de otros puntos de la geografía nacional. Ese programa descubre los realejos, que vuelve a activarse, y esas rutas guiadas por las cruces amenizarán la mañana del día 3, cuando ya, pues, a las 12 comenzaremos esa celebración eucarística, posterior procesión, y esa tan esperada traca que volverá a tomar la Plaza de la Unión. Todo ello en la antesala de la noche grande. A partir de las 10 de la noche saldrá la Cruz a la calle, y volveremos a vivir esa mágica noche del 3 de mayo, con el trabajo que viene realizando durante todos estos años, tanto la calle del Sol, la calle del Medio, la calle del Medio y la calle del Sol, para volver a hacer relucir quizás una de nuestras tradiciones más queridas. El 7 de mayo, día elegido para la elección de la Romera Mayor, que después de dos años de parón, también vuelve con 14 aspirantes, y que, pues, vuelve a ser también un síntoma, como decía, de esa vuelta a la normalidad. Tendremos romería, por supuesto, al día siguiente, como decía, una de las citas más esperadas. Este año hemos reducido, pues, la participación, más que reducido, limitado, porque hemos analizado la participación de los últimos años en 100 carrozas, carretas y motocultores, pues, para niveles organizativos que todo pudiera fluir mucho mejor. Y, como decía antes el Teniente de Alcalde, en los realesjos, mayo termina bajo el recogimiento, bajo el sentimiento, bajo el amparo de Nuestra Señora de los Remedios, que volverá a celebrar su día en su lunes grande, este año coincidiendo, casualmente, con la festividad del Día de Canarias, de ese próximo 30 de mayo. Se extrañarán por qué no he mencionado el baile de magos, y es que he querido guardarlo para el final, precisamente, porque es una de las citas más esperadas, sabemos que de las más multitudinarias, y, pues, hoy anunciamos que este próximo viernes será el día en el que se podrá solicitar presencialmente en la Casa de la Cultura esas mesas que llenarán la Avenida de Remedios y todos sus aledaños, y que este año, pues, también viene con novedad. Y es que de los tres escenarios existentes, sumamos un cuarto que va a estar ubicado en la calle Doctor González. Creemos que es necesario hacer una apuesta firme por este evento que es tan esperado, y que además, pues, sabemos que se palpa la ilusión, y hay muchas familias, amigos, que ya se están organizando, pues, para acudir.